Y a seguir bailando con caricia Con alegría A gozar Vamos, sube todo Tú me has hechizado con tus lindos ojos Me comprevidita a todos tus antojo Pero me condenas a vivir de ambrojes Por tu querer, por tu destino Ró por manojos Tú me has hechizado con tus lindos ojos Me comprevidita a todos tus antojos Pero me condenas a vivir de ambrojes Por tu querer, por tu destino Ró por manojos ¡Como una alegría! ¡Vamos mi amor! ¡Esa vueltita! ¡A gozar! Ya me voy vidita a olvidarte quiero Ya me voy cantando aunque sin dinero Aunque todos digan pobre aventurero No volveré, te olvidaré a un truicionero Ya me voy vidita a olvidarte quiero Ya me voy cantando aunque sin dinero Aunque todos digan pobre aventurero No volveré, te olvidaré a un truicionero Compartiendo con caricia De Potosí, Bolivia Tú me has hechizado con tus lindos ojos Dejó vividita a todos tus antojos Pero me condenas a vivir de antojes Por tu querer, por tu deseo y oro por manojos Tú me has hechizado con tus lindos ojos Dejó vividita a todos tus antojes Pero me condenas a vivir de antojes Por tu querer, por tu querer, por tu deseo y oro por manojos ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!